Para Dios, donde no se quiera, o apeto, y respeto, y nos amo. Yo todo por la puerta donde sepas, tus sueños mojados, al calor despejado. Por eso, cuando, como esa pena tiene por morada, tu corazón y mi corazón. Dentro de tantas lágrimas lloradas, que darme sin ti, es haber perdido ganas. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives de ti. Si piensas que me vas a ver lograda, ahora mi corazón, solo es un desagrado. Si piensas, pasará, y al despertar solamente verás una briga de lluvia. Si piensas, pasará, y al despertar solamente verás una briga de lluvia. Por eso, cuando, como esa pena tiene por morada, tu corazón. Por eso, cuando, como esa pena tiene por morada, tu corazón. Si piensas, pasará, y al despertar solamente verás una briga de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives de ti. Si piensas que me vas a ver lograda, ahora mi corazón, solo es un desagrado. Si piensas, pasará, y al despertar solamente verás una briga de lluvia. Si piensas, pasará, y al despertar solamente verás una briga de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives de ti. Si piensas que me vas a ver lograda, ahora mi corazón, solo es un desagrado. Si piensas, pasará, y al despertar solamente verás una briga de lluvia. Ay, quiero preguntarte, he si piensas que no soy un desagrado solamente verás una briga de lluvia.